Hoy se acupa Lo han tenido cerca Pegó en el poste y lo pueden festejar Si era de los palos viejos Mario esta pelota rebotaba y se iba Pero no, ahora entran Hay algunos que decían palo, 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 palo bonito Pero esta vez fue todo al contrario Fue bonito pero para el equipo contrario Gracias por ver el video Gracias por ver el video